Hola, buen día Antonio. Como siempre, un gusto estar con vos. Y esta mañana un poco lluviosa, apta para la reflexión. Me gustaría ir un poco, para ir hacia adelante, tomarnos unos minutos, ir para atrás en los últimos cinco años, donde Packaging ha sufrido una gran transformación. Y fundamentalmente que me comentes, por un lado, cómo viviste vos eso, cómo te sentís hoy en tu faz directiva. Y después vos, como fundador de la compañía, ¿cómo viste la evolución de la empresa? Bueno, vos sabés que el cambio en los últimos cinco años fue muy fuerte, sobre todo mi rol dentro de la empresa. He delegado muchísimo, Packaging ha cambiado, dentro de nuestras posibilidades hemos ido profesionalizando en algunas áreas, nos falta muchísimo para profesionalizar toda la empresa, pero hemos mejorado en muchos aspectos. Hemos concretado y abierto la planta nueva. Se han incorporado profesionales en la planta, pero específicamente en cuanto a mi rol, yo noto que soy otra persona. O sea, que cambié, o sea, mi función cambió notoriamente. Delegué muchísimo, muchísimo. La operación diaria la delegué totalmente. Tanto es así que, generalmente, de la operación diaria me entero, digamos, como al día posterior. Yo me quedé con funciones muy, muy específicas y muy acotadas. Y hoy lo que te decía, ya que hablás de la reflexión, era que justamente estos últimos días estaba pensando si lo había hecho bien, porque siento que delegué tanto que hace diez años para mí era impensado y me quedé con funciones muy específicas, como son proveedores. Otro día es que nosotros, el 70% de nuestro core, son con el comercio exterior. Entonces, con los proveedores del exterior, manejo todo el tiempo. Entonces, proveedores del exterior, proveedores nacionales y las partes financieras, las finanzas de la empresa, son las únicas tareas concretas que yo hago. Hoy, como me dicen mis amigos, bueno, son las más importantes probablemente. Bueno, puede ser, sí. Pero hay cosas que yo para mí antes me tenían esclavizado y hoy es como que si no pregunto, no me las cuentan, no me entero.